El joven Tonatiuh Moreno, quien increpó al presidente Felipe Calderón durante la presentación de la Ciudad Creativa Digital, manifestó que lo único que hizo fue hacerle una pregunta al mandatario. Tonatiuh Moreno opinó que la violencia está generando más violencia en el país y afirmó que solo quiso preguntarle al presidente Calderón hasta cuándo terminará la guerra contra la delincuencia organizada. Pero saben qué, todos tenemos mucho miedo de perder lo poquito que ganamos los empresarios y todo, por eso nadie habla. Moreno contó que elementos del Estado Mayor Presidencial le pidieron que no gritara y permaneciera sentado durante el resto del evento en Guadalajara. ¡Gracias!